Muy buenos días, es un gusto para nosotros como autoridades de la universidad poder iniciar estas jornadas, esta actividad que tiene que ver con la evaluación de nuestras actividades de investigación, ciencia, tecnología e innovación. Agradecemos a la doctora María Cristina Giambiallo que nos acompaña acá en el estrado, todo su apoyo y su presencia en estas actividades que hemos iniciado, que para la universidad son trascendentes y también queremos agradecerle a todos los que están presentes, todos y todas las que están presentes, a los invitados especiales, al ingeniero José María Rodríguez Silveira, presidente de la SIC, al ingeniero Luis Traversa y al doctor Rodolfo Bravo, integrantes del directorio de la SIC de la provincia de Buenos Aires, a María de los Ángeles Aporito, directora provincial de la dirección provincial de planeamiento de la provincia de Buenos Aires, a las autoridades de la Universidad de Moreno, pero creo que todavía no han llegado. ¿Dónde está? Uh, ah, perdón, no los había visto. Gracias por estar. A la licenciada Laura Martínez Porta, directora nacional de objetivos y procesos institucionales del MINSIT, a la licenciada Alejandra Di Franco, área del área de coordinación y ejecución presupuestaria del MINSIT, y a la licenciada María Salomé Girándola, del área de coordinación técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Mi presentación tiene que ver un poco, si podemos pasar la diapositiva, no sé qué. Con mostrar lo que hemos hecho en la universidad y hacia dónde hemos apuntado nuestras políticas de investigación, innovación y transferencia. Esta universidad que fue creada hace 24 años, que tuvo de entrada un perfil de desarrollo en investigación científica y tecnológica basado en la problemática del territorio, de la región y del país, con un fuerte impulso hacia la transferencia de la tecnología, que fue mantenido durante todo su desarrollo, independientemente de los vaivenes de la historia política de la universidad. Actualmente, como universidad, contamos con alrededor de 18.000 estudiantes, la mitad de ellos, como figura en la diapositiva, e interesantemente son alumnos de Universidad Virtual de Quilmes, son alumnos de nuestro sistema de educación no presencial, que fue el primero de estos sistemas de educación utilizando herramientas de Internet que se desarrolló en Argentina. y tiene ya 14 años de vida. Y nuestra universidad, siendo pionera de este tipo de educación, le ha puesto un impulso que se refleja en la cantidad de estudiantes y en la cantidad de carreras completas que dictamos con esta modalidad de enseñanza que desde un principio hubo que sustentar, no solo en el aspecto que se sustenta cualquier carrera, sino también en el darle un sustento en el imaginario académico, porque hubo que romper barreras prejuiciosas que siempre existían, y la verdad es que nuestros graduados en este contexto fueron embajadores de lujo de esta modalidad de la que nosotros estamos muy orgullosos y que estamos potenciando. Como dice ahí, tenemos un total de 21 carreras de grado completas en modalidad presencial, 10 en modalidad virtual, 2 doctorados evaluados por CONEAU, 10 maestrías, 10 especializaciones y 2 diplomas como carreras de posgrado, y del total de alrededor de 900 docentes que tiene la universidad, 420 son docentes investigadores en la planta de la universidad con distinto grado, con algún grado de dedicación a la investigación. El 30% de esos investigadores son investigadores con capacidad de dirigir proyectos y un total de 200 becarios de posgrado. El modelo de gestión de la investigación en esta universidad que está organizada desde lo académico, en departamentos y no en facultades, y en general entonces todas nuestras actividades son institucionales, están centralizadas en el gobierno de la universidad. También eso ocurre con la investigación. Si bien nuestros docentes investigadores y los centros e institutos de investigación están asentados en los departamentos, la política de investigación, innovación y transferencia está centralizada en dos secretarías, la Secretaría de Investigaciones y la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica que creamos hace menos de un año. La siguiente. En el contexto del desarrollo entonces de nuestra política de investigaciones nosotros hemos definido como necesario para el desarrollo de la investigación en la universidad la necesidad, repito, de generar un sistema que sea integrado, que sea interdisciplinario y que además sea pertinente. Y esto tiene que ver mucho con la responsabilidad social que le asignamos a la universidad respecto a su ubicación, a su contexto territorial, a la propuesta social que la universidad está obligada como referente de la cultura y de la educación nacional en el lugar donde está asentada, como su principal responsabilidad necesariamente tiene que ser empezar a resolver los problemas que la sociedad que la contiene y que la sostiene le plantean. En ese contexto nosotros creemos que como característica más importante del desarrollo de nuestras investigaciones tenemos que pasar del desarrollo de una investigación centrada en el investigador o al menos centrada en las preguntas que cualquier investigador hace al sistema con la mejor de las predisposiciones, pero con las preguntas a partir de eso, las preguntas centradas del investigador, a un sistema donde la problemática, donde las preguntas sean hechas por la sociedad. Y no por la sociedad en términos abstractos, sino por la sociedad a partir de los organismos que la sustentan y que la organizan. Obviamente el Estado en sus tres niveles, el Estado Nacional, Provincial y Municipal, pero también las organizaciones sociales de base que contienen una gran parte de la organización que en nuestros territorios ocurre por parte de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. Además, cuando hablamos de un sistema integrado, esto implica la necesidad de romper barreras en la investigación científica y tecnológica y entender que una tarea de investigación se enriquece y no es completa si no va acompañada con las otras actividades sustantivas que la universidad realiza. Entre ellas, lo que llamamos extensión universitaria, todavía un nombre que consideramos inadecuado para ese tipo de tareas, que podría tener que ver más con la integración con las necesidades de la comunidad, o con las organizaciones de la comunidad, pero todavía le llamamos históricamente extensión y todos entendemos de lo que estoy hablando cuando hablo de extensión, la extensión universitaria, la enseñanza de grado y posgrado y obviamente la innovación y la transferencia tecnológica. Además, entendemos que deben asociarse para producir mejores resultados en la investigación, tareas que se realizan en distintos niveles en la universidad, laboratorios, centros e institutos de investigación y extensión universitaria. Y por último, entendemos que la mejor investigación es aquella que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Y esa interdisciplinariedad necesariamente va a estar favorecida en el contexto de un sistema integrado y de un sistema pertinente, porque las miradas para resolver estos problemas no van a salir de un único campo disciplinar. Los instrumentos que esta universidad ha desarrollado hasta el momento para el desarrollo de su política de investigación y ciencia y de innovación y transferencia tecnológica son variados y han ido cambiando en el tiempo, pero hemos sostenido fuertemente un impulso de ayudar, de promover la tarea que realizan nuestros investigadores. En principio tenemos subsidios otorgados, que más adelante vamos a hablar de la cantidad y soporte que se le dan a esos subsidios, en proyectos y programas de investigación y desarrollo en la universidad. Considerando a los programas como una coordinación de proyectos coherente para resolver un problema más complejo que el que un único proyecto podría desarrollar. La universidad entendió desde un principio que los programas de investigación deben ser sustentados con un diferencial de apoyo económico para favorecer justamente una mirada más compleja sobre los problemas que vamos a estudiar. Además, hemos desarrollado para aquellas áreas que históricamente en la Argentina no estaban asociadas con la investigación o estaban menos asociadas con la investigación, proyectos de investigación orientados por la práctica profesional. Además, tenemos apoyo a la realización de reuniones científicas y tecnológicas, a viajes al exterior para investigadores formados, también apoyos a estudiantes e investigadores e investigadores en formación, a viajes para estos investigadores en formación. Y en los últimos años hemos impulsado proyectos de los que llamamos spot, de potencial transferencia tecnológica y además becas de formación inicial en la investigación a estudiantes avanzados y a graduados. El monto que la universidad invierte en forma anual, en realidad el que figura es el del 2013, para todo este paquete de subsidios es de 6 millones y medio de pesos. En la siguiente figura, en esta, sí, perdón, aparece la cantidad de inversión que ha hecho la universidad en proyectos y programas y la cantidad de proyectos y programas que existen desde el 2007 a la fecha. La línea roja y la más oscura, la que está siempre arriba, la roja indica el número de programas, no se ve muy bien ahí, pero en la actualidad son 21, y la más oscura indica el número de proyectos totales que tiene la universidad, que llegan a 49. La línea más clara, que está en lila, en violeta, una mujer lo diría más claramente al color de programas, porque tienen más vista de mayor cantidad de colores. Como las aves, las aves ven más colores que los seres humanos. Es el monto que nosotros invertimos en el subsidio a los proyectos y a los programas. De los 6 millones y medio de pesos, en el 2013 estamos invirtiendo alrededor de 5 millones en subsidiar proyectos y programas. Lo que implica que aproximadamente, en promedio, un grupo de investigación estándar, digamos, con un investigador formado y becarios, para realizar su tarea de investigación y desarrollo, innovación y transferencia en la universidad, está dentro de un programa, está recibiendo entre 40 y 50 mil pesos al año, y dentro de un proyecto entre 20 y 25 mil. Lo que es un grado de subsidio bastante interesante y que se ubica en el medio de lo que otorga el CONICET y lo que otorga la agencia, digamos, que es un poco más, que es bastante más para cada grupo de investigación. En la siguiente estamos mostrando la cantidad de programas y proyectos según área de conocimiento. La primera de las columnas muestra en Ciencias Humanas, la segunda en Ciencias Sociales, la tercera en Exactas y Naturales y la última en Tecnologías e Ingenierías. Que es, en este último caso, es donde hemos empezado a apostar al desarrollo de esta área, que es una de las áreas que históricamente, por lo menos en esta universidad, pero en general sucede que no participaba directamente de los proyectos de investigación y para esto hemos diseñado el sistema de subsidio a proyectos relacionados con la práctica profesional. Lo que se ve es que en estas áreas ya se ha desarrollado un programa y además hay muchos proyectos que están subsidiados en este contexto. Y en las otras áreas, también, excepto en Exactas y Naturales, se ve que la cantidad de proyectos son mayor que la cantidad de programas y lo que estamos propugnando es hacia la asociatividad para que esos proyectos empiecen a ser coherentes y coordinen en algo más complejo. En Exactas y Naturales, donde hay más práctica en la asociatividad, eso se ha dado naturalmente. En la siguiente, es la evolución de la cantidad de docentes, investigadores e investigadores del sistema científico y becarios desde el año 2007 hasta el 2012. Y lo que se puede ver es que la cantidad de docentes e investigadores de planta, que como dijimos era 458, en la actualidad ha crecido en el quinquenio un 85%. Mientras que la cantidad de investigadores pertenecientes al sistema, que es una fracción de estos docentes e investigadores que mencionamos antes, ha crecido un poco menos, un 50%. Esos porcentajes no son exactos, están aproximados. Y finalmente, la cantidad de becarios del sistema creció un 75% acompañando en forma bastante paralela al crecimiento de la planta de docentes e investigadores, no necesariamente al crecimiento de la cantidad de investigadores del sistema. Respecto a la formación de estos docentes e investigadores de planta de la universidad, alrededor de un 60% tienen algún título de posgrado distribuido, tal cual figura en esa diapositiva, y un 40-41% todavía no son investigadores en formación que están haciendo su carrera de doctorado o de posgrado. La siguiente. La cantidad de proyectos y de instituciones que financian, además de la universidad, nuestras investigaciones son, como se muestra ahí, muy variadas, desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y el CONICET, o la SIC de la provincia, hasta todas las organizaciones, un montón de organizaciones extranjeras con las que suelen relacionarse nuestros investigadores. Lo interesante aquí es que la cantidad de dinero que nuestros investigadores consiguen de subsidios externos a la universidad, termina siendo equivalente al aporte que la propia universidad hace. El match, la inversión hecha por la universidad, implica que los investigadores son capaces de conseguir una cantidad equivalente de dinero por subsidios fuera de la universidad. Una de las políticas que hemos desarrollado, con la que hemos intentado apuntalar el sistema de investigación científica y tecnológica en función de los objetivos que planteamos antes, que es como sistema integrado, en el cual se integren actividades de extensión, de docencia y de investigación, es la creación de centros e institutos de investigación de la universidad, para lo cual la universidad ha diseñado una serie de reglamentaciones muy debatidas y que permitieron la creación de esos centros e institutos que figuran en la diapositiva, comenzando por el Centro de Estudios de la Argentina Rural, dirigido por la doctora Novencia Rural en 2010, y ahora tenemos dos institutos y cinco centros de investigación en total, que aunan, que conjugan actividades de investigación y transferencia y extensión. Estos centros en general e institutos tienen una correlación con los programas de investigación, proyectos y programas de investigación que financian nuestras secretarías. En la siguiente diapositiva se muestra la evolución de la producción científica de programas y proyectos medida por el estándar que se utiliza hasta ahora de mediciones bibliométricas, que entendemos que no es el único que deberíamos utilizar para medir esa producción, pero bueno, es el que tenemos aquí, y lo que se muestra es un importante aumento en la producción, asociada también con el aumento en el financiamiento que ha ocurrido en estos últimos años. En la siguiente diapositiva estamos mostrando los programas de becas para estudiantes avanzados y grados recientes entre becarios, la cantidad de becarios que tenemos en el sistema sumados a los becarios que aporta en las becas SIN, las becas que otorga el sistema universitario en general, el Consejo Interuniversitario Nacional y las becas de entrenamiento de la SIC. Nuevamente, la cantidad de estudiantes avanzados y graduados que son parte del sistema ha aumentado significativamente, como ustedes pueden ver, más de un 200%. ¿Cuáles son nuestras acciones en transferencia tecnológica? La creación de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica a fines del año pasado, tuvo como objetivo el potenciar y visualizar estas actividades que en la universidad han ido creciendo desde su inicio. En particular, pensando, como dice en la diapositiva, en plantearnos un cambio cultural hacia la vinculación y la transferencia. Este cambio cultural es un cambio que tiene que procesarse, que tiene que realizarse en todos o en la mayor parte de los investigadores de planta, de los docentes investigadores de la universidad, y tiene que ver con, fundamentalmente, con cómo, qué objetivo le pone un investigador a las tareas de investigación que está realizando. Si esas tareas son, si el objetivo es aumentar el conocimiento exclusivamente, o si el objetivo es generar algún producto que tenga potencialmente una utilización en la sociedad como producto o como servicio. En ese contexto, la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica da un apoyo constante a los investigadores desde el inicio del planteo de la investigación para, ya desde el diseño original, pensar el formato que van a seguir el sistema de desarrollo de esa tarea de investigación, para evitar conflictos futuros, por ejemplo, con el sistema de patentamiento o con el sistema de formato, con las regalías, con todo el sistema que tiene que ver con la producción y la innovación tecnológica. Por otro lado, estamos intentando estimular la creación de empresas de base tecnológica en la cual la universidad tiene una experiencia ya realizada, también una experiencia histórica. Nuestra universidad tiene ya dos spin-off, dos empresas de base tecnológica creadas por graduados y docentes de esta universidad, que empezaron como empresas incubadas en la universidad y que ya son en la actualidad sociedades anónimas, de las cuales la universidad tiene participación accionaria por el acuerdo inicial de su creación. Incluso una de ellas ha dado, una de esas empresas ha sido generado capital semilla para generar otro emprendimiento adicional a partir de la empresa original. En ese contexto hemos intentado, como dice ahí, identificar demandas de conocimientos y de tecnologías y hacer un match entre las demandas sociales y las demandas del sector productivo y las posibilidades que la universidad ofrece y, como decíamos recién, la valoración y protección temprana de los resultados. Finalmente, estamos intentando impulsar el emprendedurismo asociándonos y apoyando a graduados que tienen esta mirada de generar nuevos emprendimientos productivos y dándoles apoyo desde nuestra Secretaría de Innovación para buscar financiamiento para los distintos aspectos que requiere una nueva empresa, en particular los primeros a los que nuestros graduados suelen estar menos acostumbrados que es los estudios de mercado, la mirada de para quiénes estamos produciendo, cuánto vamos a producir y con qué objetivos. Aquí lo que se resaltan, en definitiva, son los logros que esta política de investigación, innovación y transferencia ha desarrollado en los últimos años, con un total de 15 invenciones y 54 patentes, muchas de las cuales están en el mercado. Lo interesante es ver que un producto generado por investigación básica en la universidad ha llegado a la venta, al lugar donde puede ser utilizado en definitiva por la sociedad o un servicio desarrollado por la universidad ha sido utilizado y ha modificado alguna política, alguna característica que nuestra sociedad tenía para que nuestros conciudadanos vivan en mejores condiciones. No voy a listar todas las cosas que dice ahí, pero son una cantidad importante de desarrollos tanto de nuestra investigación como de nuestro sistema de transferencia tecnológica. Y sí quisiera resaltar, finalmente, los cinco PICT Startup que tenemos actualmente en marcha, proyectos en el área de nanotecnología, de alimentos y de fitomedicina y si bien no está en la figura, muchos de estos proyectos están siendo desarrollados en nuestra plataforma de servicios biotecnológicos en el marco del PRIETEC que construimos y equipamos gracias a un subsidio y a una inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que fue inaugurada recientemente, hace un mes, un mes y medio aproximadamente, en la parte de la universidad cercana al estacionamiento. Esperamos mucho de esa plataforma, esperemos que hay ocho grupos de investigación que hacen transferencia ubicados ahí, esperamos que funcione activamente. En definitiva, la actualidad, nuestro sistema de investigación, desarrollo e innovación en la universidad tiene como características el crecimiento y la consolidación sostenida de un sistema, del sistema de la universidad, con una mirada, nosotros entendemos, histórica, digamos que ha sido mantenida en los 24 años de desarrollo de la universidad y obviamente adaptada a los nuevos tiempos, la creación de los centros y los institutos que son referentes en las áreas de conocimiento, la articulación de la enseñanza de grado y posgrado y con la extensión. El desempeño exitoso de nuestros grupos en producción científica y tecnológica, en la competitividad para captar recursos externos, para investigación y para innovación y en la participación en consorcios públicos privados orientados a la transferencia. Y finalmente, el fuerte crecimiento del número de becarios que tiene el sistema en la universidad. Entre los desafíos, seguramente necesitaremos retener e incorporar nuevos recursos humanos formados en áreas de conocimiento que consideramos estratégicas para el proyecto institucional de la universidad. El garantizar el acceso a la infraestructura y el equipamiento para la producción de conocimiento y en este sentido la universidad tiene una posición interesante porque una gran parte del equipamiento pesado o importante que tienen los laboratorios de investigación y transferencia es equipamiento adquirido por la institución y por lo tanto es de uso múltiple, digamos, y en muchos casos se utiliza tanto para la investigación, para la transferencia como para la docencia de grado y posgrado. Potenciar la transferencia de conocimiento al sector socioproductivo, como venimos diciendo, articulando las áreas de mayor desarrollo con las de menor, mejorar la competitividad de los grupos de investigación para obtener más financiamiento y la creación de los sistemas, de un sistema más integrado entre todas las actividades sustanciales de la universidad. Finalmente, la pregunta de por qué queremos iniciar este proceso de evaluación, porque lo consideramos una herramienta necesaria para la construcción participativa de un proyecto de mejoramiento institucional con un compromiso social que es lo que la universidad quiere garantizar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos realmente muy contentos de estar acá. El grupo que dirige Laura, Martín Esporta. Bueno, realmente para nosotros es una alegría poder iniciar y acompañarlos durante todo el proceso de evaluación institucional. Voy a hacer el enorme esfuerzo de hablar sentada para no complicar la logística, porque yo generalmente necesito pararme y gesticular, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo para no complicar la logística, no quiero empezar con el pie izquierdo la relación. Puedo gesticular sentada, pero es más difícil. Bueno, quiero, en realidad me voy a tomar la libertad de, antes de hablar del programa de evaluación institucional, que es lo que nos trae acá, hablar un poco en general. ¿Por qué? Porque, por dos cosas. Primero, porque poner la actividad en el contexto de todo lo que estamos haciendo o todo lo que se está haciendo en el Ministerio en general y en la Secretaría de Articulación en particular, ayuda a comprender nuestra modalidad de trabajo y entonces hace el trabajo conjunto más rico. Y también, porque así aprovecho para contar las cosas que estamos haciendo, ustedes saben que la difusión es un tema realmente siempre complicado, y entonces no desaprovecho ninguna oportunidad de poder contar las otras cosas que estamos haciendo y convencerlos de que pueden también usar alguna de las otras actividades que tenemos. Así que, bueno, todos ustedes saben, con cuál avanzo, todos ustedes saben que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creada a fines del 2007, o sea que empezamos a trabajar en el 2008, sobre la base de la antigua Secretaría, ¿no es cierto?, de Ciencia y Tecnología, o sea, fue jerarquizada esta función dentro del Gobierno Nacional, elevada a ministerio, y el objetivo principal, el objetivo central del Ministerio es el que figura ahí, bien escrito en palabras correctas, así no me equivoco cuando lo digo, ustedes lo pueden leer, contribuir en forma sustantiva a partir de la ciencia, la tecnología e la innovación, al desarrollo económico, social y cultural, etc. O sea, para decirlo en palabras sencillas, como a mí me gusta decirlo, la idea central del Ministerio es poner el sistema de ciencia y tecnología al servicio de las demandas del sector productivo y de la sociedad en general. Esto no quiere decir para nada descuidar el apoyo a la investigación básica de excelente nivel que se ha logrado desarrollar y mantener en la Argentina, pero sí dar un nuevo enfoque, conseguir que haya una, qué sé yo, apropiación social del conocimiento, así se dice. Bueno, yo soy física, entonces a veces cuando me meto a decir estas cosas que son más de las ciencias sociales, seguramente meto la pata, pero bueno. O era física en realidad, ahora no, ahora soy burócrata. Pero bueno, uno no pierde las costumbres, las mañas. Bueno, lo que quiero decir es, entonces, esto es el objetivo central y todo lo que nosotros hacemos tiene claro este objetivo central. Nosotros queremos poner el sistema de ciencia y tecnología al servicio de las demandas del sector productivo y de la sociedad. Bueno, el Ministerio tiene dos áreas, dos áreas sustantivas, dos secretarías de Estado. Una de planificación y políticas, de la cual obviamente no voy a hablar, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta trataré de contestar. Es el área que hace el plan, que hizo, elaboró el plan nacional de ciencia y tecnología en la Argentina Innovadora 2020 y que está ahora desarrollando las mesas de implementación, donde posiblemente algunos de ustedes estén colaborando. Y el área de articulación, la Secretaría de Estado de Articulación Científica y Tecnológica. Esta secretaría tiene como objetivo lo que dice ahí, promover la vinculación, la integración de los organismos de ciencia y tecnología en un verdadero sistema. Porque este es un, fíjense, esta es un área nueva, no existía antes. En la Secretaría de Ciencia y Tecnología anterior existía un área de planificación, pero no existía un área de articulación. El hecho de crear esta área se debe al reconocimiento de que de verdad nosotros no tenemos un sistema todavía, un sistema nacional de ciencia y tecnología. Tenemos muchos organismos, muchas instituciones, muchas universidades que hacen investigación y desarrollo, pero tener un sistema significa que todos los lugares donde se hace investigación, desarrollo e innovación se tratan de integrar, de colaborar, de compartir, de complementarse. Y esto no es así. Tenemos muchos organismos muy buenos, como dice el Secretario de Estado, Alejandro Checato, y lo habrán oído quizás alguna vez, nosotros tenemos eximios solistas, pero no tenemos una orquesta. Y en realidad, cuando nosotros decimos que queremos poner el sistema al servicio de la sociedad o del sector productivo, tenemos que tener un sistema. Entonces, tenemos que empezar por articular, por consolidar las instituciones. Y esto es un concepto repetitivo, siempre presente en nosotros, voy a volver sobre eso cuando hable del programa de evaluación institucional, pero ya adelanto, porque el programa de evaluación institucional, en el cual ustedes, la institución, la Universidad de Quilmes, acaba de entrar y estamos empezando a trabajar, es consolidar la institución. Pero hay que consolidar la institución y hacerla formar parte del sistema. Algunas instituciones están más integradas, otras menos, depende de cada uno, pero este es un objetivo central para nosotros. Y todas las actividades que llevamos adelante dentro de la Secretaría de Articulación tienen presente este objetivo. Bueno, la Secretaría de Articulación tiene dos subsecretarías. Es la de coordinación institucional y la de evaluación institucional. La de evaluación institucional es la que está a mi cargo, pero voy a empezar por la otra, la de coordinación institucional, que estuvo a cargo inicialmente del doctor Mario Latuada. No sé si ustedes recuerdan en algún momento, o han interactuado con él, y está hoy a cargo del doctor Sergio Matios. Voy a contar apenas un poquito de alguna actividad central de esta otra subsecretaría, pero es más que nada para ilustrar, y por ahí los aburro, porque muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, y dicen por qué no irá al grano y se dejará de hablar de cosas generales. Pero bueno, yo soy hace. Entonces, este es el lugar central de articulación. Esto, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, es un consejo, como su nombre lo indica, una reunión de todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los organismos e instituciones de ciencia y tecnología del país. Este consejo estaba creado desde antes del Ministerio, estaba creado en la ley mucho antes, y puedo decir con toda seguridad que no funcionaba, lo puedo decir porque yo trabajaba antes en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en algún momento el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica me mandó a mí alguna reunión de ese, yo me entusiasmé, y pensé que uno podía hacer cosas, y después cuando fui al presidente me dijo, no, no, es que hay que estar, pero bueno, listo, no pasa nada después de estar en la reunión. Entonces, por eso yo sé de qué hablo, esa es la ventaja de tener muchos años de ese lado demostrador, y de tener una larga, digamos, trayectoria como miembro de la comunidad de investigadores, y saber entonces en dónde estamos parados. Desde que se creó el Ministerio, el Secretario de Articulación preside este ámbito, y se ha logrado que funcione. Y es el ámbito donde realmente se discuten y se consensúan las acciones de articulación que estamos llevando adelante. ¿Por qué? Porque el sistema, como ustedes seguro lo saben, no hace falta que yo se los aclare, es muy complejo, porque todos los organismos que hacen ciencia y tecnología están en distintos ministerios, o sea, tienen distintas autoridades políticas, entonces la situación no es fácil y requiere este esfuerzo de articulación. Bueno, ustedes pueden ver ahí, yo voy a decir, empezando nada más que porque está arriba por el CONICET, bueno, nada más que porque está arriba no, porque es el CONICET el único organismo de ciencia y tecnología que está en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el único. Siguiendo en sentido de las agujas del reloj, está la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, estas dos están en el ámbito del Ministerio de Planificación, la CONAE recientemente, porque antes estaba en Reacciones Exteriores, en Cancillería. ANLIS es el que sigue, es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Marbran, que es más que el Marbran, son 17, ¿no? 17, 11, yo exageré, 11 institutos de investigación en salud reunidos bajo ese paraguas llamado ANLIS, por supuesto están en el Ministerio de Salud. CEGEMAR es el Servicio Geológico Minero Argentino, también está en planificación, la Secretaría de Minería. CITEDEF es el de las Fuerzas Armadas que ahora se llama para la Defensa, pues antes se llama CITEFA y ahora se llama CITEDEF, pero es el mismo organismo. Están representantes del CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, representando entonces aquellas universidades privadas que hacen investigación y desarrollo e innovación. El CIN, obviamente, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene siete representantes, uno por cada región en la cual está dividido el CIN, sentados en esa mesa. El Instituto Antártico Argentino, que está todavía en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección Nacional de Antártico, dependiendo, digo. El INIDEP es el de Investigación y Desarrollo Pesquero, que está en Mar del Plata, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El INEA es el Instituto Nacional del Agua, también está en Planificación, en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. El INTI, es el de Tecnología Industrial, está en el Ministerio de Industria, obviamente. Y el INTA, y ahí cierro, el INTA es el, obviamente, el de, todos conocen, el de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura. Uno de los logros de los cuales la Secretaría está más orgullosa, es que hemos logrado, desde marzo del 2008 hasta ahora, reunir este Consejo, sistemáticamente, todos los primeros jueves de cada mes. De marzo a diciembre, con algunas muy, muy pocas excepciones, por alguna razón de fuerza mayor. Entonces, es ahí donde se discuten todas estas iniciativas que estamos llevando adelante. La Subsecretaría de Coordinación Institucional hace muchas tareas, muchas actividades, pero la más, no sé si la más relevante, pero seguro la más linda para contar, es la de los sistemas nacionales de grandes equipamientos y bases de datos que ustedes seguramente conocen. Y es un ejemplo claro de la forma en la cual a nosotros nos gusta trabajar. Y una experiencia exitosa. Empezó con el Sistema Nacional de Microscopía. Entonces, ¿en qué consiste esto para los que no lo conocen? La idea es decir, bueno, el país tiene grandes equipamientos que tradicionalmente, y nosotros lo sabemos bien, no son utilizados en su máxima potencialidad. Muchas veces quedan obsoletos antes de haber amortizado en horas de uso el valor, que por supuesto fueron comprados con dineros del Estado, no es que el investigador sacó plata de su bolsillo para comprarlo, pero sin embargo la práctica hace que el investigador que lucha muchos años, consigue la plata y lo compra, sienta que es de él, lo meta en un lugar, le ponga cuatro llaves y no la pueda usar nada más que él, el ratito que lo usa, y tratar de convencer, como decía hace un ratito el rector, estas cosas que implican cambio de cultura son las que son más difíciles de hacer. O sea, tratar de comprender que no es así, que las cosas deben complementarse, que hay que ponerlo al servicio de los demás y no hay que tratar de duplicar esfuerzos. Nosotros sabemos grandes equipamientos que están, supongamos un mismo tipo de microscopio que hay uno y ya va a 100 metros o a 200 o a 500 hay otro y se duplicó el esfuerzo de comprarlo y no se está complementando. ¿Cómo hacer para convencer a todos de que pongan todos y todas, porque también hay mujeres que están a cargo y a veces son más todavía terribles de convencer, esto no es una cosa de género, es un dato de la realidad, le digo a Noemí por las dudas para que no se enojen conmigo, pero convencer de que los pongan, los visibilicen a los instrumentos. Bueno, esto se hace primero con otra de las concepciones de la modalidad de trabajo que tiene la Secretaría con todo y que es no se impone absolutamente nada. se consensúa y se trabaja institucionalmente. Lo primero que se hace es decir, bueno, tenemos microscopios, montones, el país ha invertido millones y millones en comprar, bueno, entonces, pidámosle a todas las instituciones sentadas en esa mesa del CICID que manden representantes institucionales para que las instituciones también se comprometan, porque también es cierto, no lo digo por Quilmes, pero lo digo por mi experiencia previa, que el investigador consigue comprar el instrumento, después lo pone en algún lugar y cuando le dice se me rompió o qué sé yo, necesito un técnico, la institución le dice, la propia institución a la que pertenece el investigador, le dice, vos te lo compraste, vos arreglate, ¿no? O sea, no hay un compromiso institucional, entonces esto es necesario generar también. Entonces, las instituciones mandan a su representante a un consejo asesor que se reúne y discute, ve cómo puede hacer para hacer el relevamiento, para hacerlo más eficiente, etcétera, etcétera. Todos los sistemas nacionales, estos y más todavía, porque que yo sepa, hay otros más, esta transparencia es un poco vieja, pero bueno, no importa, todos funcionan igual, empiezan entonces a relevar esta información, por supuesto, que ofrecen una zanahoria, sino sería muy difícil de convencerlo. Dice, bueno, el ministerio va a colaborar para comprar este, ¿cómo se dice? Este, este, mejoras del instrumental, actualizaciones del instrumento, para pagar cursos de capacitación para técnicos o usuarios, para hacer mantenimiento, etcétera. Depende del sistema, pero por ejemplo, porque el Sistema Nacional de Espectrometría de Masas que necesita comprar helio, que es carísimo, si se reúnen y se compra todo masivamente, inclusive se consigue mucho más barato, así que hay muchas ventajas. Entonces, se hace un elevamiento y ¿hasta qué punto se ha llegado? Se ha llegado al punto de que se tiene, se sabe, digamos, cuáles son todos los equipos que hay de un determinado tipo, ¿no? como dice ahí, o el de rayos X o el de resonancia magnética, etcétera. Y se sabe dónde están, ustedes, si entran, por ejemplo, en la página del Ministerio y necesitan usar un equipamiento, pueden buscar en el mapa de ese tipo de equipamiento cuál está más cerca de ustedes y prontamente porque en algún momento antes del fin de año se va a poner en marcha un sistema online de turnos, o sea que cualquiera, en cualquier lugar del país va a poder solicitar a través de ese formulario un turno en el equipamiento que le sea adecuado a sus necesidades que él no tenga y que le quede, digamos, más cerca. Entonces, esto tiene grandes ventajas. Primero, una ventaja hacia la comunidad que pone estos grandes equipamientos al servicio de todos los que necesiten usarlos. Pero también tiene una gran ventaja desde el punto de vista de hacer política porque entonces uno puede decir, bueno, a ver, hace un plan estratégico, por ejemplo, el Sistema Nacional de Microscopia ya lo hizo y dice, se necesita un microscopio de estas características porque no hay ninguno en el país o se necesita un microscopio así asado en aquella región del país que no hay nada. Entonces, se hace un plan estratégico y se compra eso en lugar de hacer un llamado. ¿A quién se quiere comprar un microscopio? Entonces, levantan la mano, van a la convocatoria, le cuentan los papers y dicen, este tiene más, se lo damos sin mirar si hay otro a 200 metros. No es una forma racional de usar el dinero que uno está repartiendo como un subsidio para compra de equipamiento. En cambio, si uno tiene un mapa y sabe que falta allá o que falta acá o que falta un determinado tipo de prestaciones, ahí sí lo puede hacer mejor. Así que, ahora estamos justamente tratando de conseguir la plata para comprar los equipos que se detectan necesarios en estos sistemas estratégicos. así que esto muestra la forma en la cual se trabaja. Se trata de complementar, se trata de articular, se trata de optimizar el uso de los recursos y siempre discutiendo, consensuando, sentándose alrededor de una mesa para lograr. Nosotros no creemos en el ministerio que nosotros, porque estamos en el ministerio somos más inteligentes y sabemos todo, así que se necesita este concurso. Bueno, no quiero hablar tanto porque si no no voy a llegar nunca al programa de evaluación la hora se va a empezar a poner nerviosa. Bueno, estas cosas que hacen así que entonces uno tiene que apretar varias veces y yo no me acuerdo nunca. Este es otro tema que también tiene la Subsecretaría de Coordinación Institucional que seguro ya conocen también. A ver si termino. Creo que sí. La Biblioteca Electrónica que por supuesto todo el mundo la debe conocer. y otros sistemas, otras actividades, quiero decir otras cosas también así generales para el sistema. Supongo que conocen el de Seguridad e Higiene que hace convocatorias periódicas. Bueno, y ahora sí quiero entrar a la Subsecretaría que está a mi cargo, la de Evaluación Institucional. Nosotros dentro de la Subsecretaría tenemos dos direcciones nacionales. como me gusta decir a mí tenemos una lógica absolutamente binaria. El Ministerio tiene dos áreas de Estado, cada una de esas secretarías tiene dos subsecretarías, cada una de esas subsecretarías tiene dos direcciones nacionales. Y como van a ver también, cada una de esas direcciones nacionales tiene dos programas importantes y otras cositas menores que hacen. Entonces voy a empezar por la Dirección Nacional de Programas y Proyectos que no es la de Laura sino la que está a cargo del Ingeniero Carlini y ahí tenemos el sistema de información el CICITAR. Esto también es una cosa que nosotros una tarea que hemos emprendido con muchas ganas porque pensamos que lo mismo la filosofía no, no se dice filosofía, perdón, la misma modalidad de trabajo que mencionaba en los sistemas nacionales no se puede realmente hacer bien las políticas si uno no tiene información pero información es información no, a mí me parece que hay poco de esto o a mí me parece que hay mucho del otro o me parece que peor todavía porque si uno dice me parece todavía es una posición razonable hay mucha gente que dice estoy seguro que y ni siquiera está resguardado cuando uno va y mira la información no es así o sea es peor porque si dice me parece entonces tenemos que tener información pero en la Argentina no hay o no había o todavía no hay porque recién empieza a haber información ni sobre los los investigadores y tecnólogos o sea quiénes somos cuántos somos dónde estamos qué formación tenemos etcétera o tienen cada institución tiene lo propio pero no hay una información de todo de toda la Argentina esto es a lo que apunta este sistema de información de ciencia y tecnología que en realidad argentino que en realidad está creado desde antes es preexistente al ministerio hace mucho que está muchos que son menos jóvenes como yo habrán oído varias veces hablar de este tema y hubo varios intentos fallidos de llevarlo adelante lo cual ha hecho nuestra tarea aún más difícil ese sistema tiene estos objetivos ¿no es cierto? brindar al país una plataforma tecnológica y bases de datos confiables actualizadas etcétera crear un nuevo vínculo bueno todo eso que dice ahí no hace falta que lo abunde pero tenemos los componentes que tienen son la base de datos curriculares la base de datos de proyectos y la base de datos de instituciones comenzamos con la base de datos curriculares y a eso me refería cuando decía que ya había habido una experiencia previa en realidad negativa lo cual lo hace peor ustedes saben como no hace falta que lo explique cualquiera le ha pasado en la vida que es mucho más fácil empezar algo de cero que empezar de menos 20 o sea remontando una cuesta de falta de confianza porque uy otra vez ya me prometieron 20 veces esto y nunca pasó así que por qué te voy a creer a vos o sea a mí cuando yo digo vamos a trabajar para tener un registro unificado que es el CBR que se pueda usar o sea que darle a los investigadores y tecnólogos y personal de apoyo y etcétera todo aquel que hace actividades científico tecnológicas un lugar donde puede poner sus datos curriculares y mantenerlos actualizados y después no le pidan otro más que ese mismo le sirva para pedir subsidio para presentarse a informe para ser evaluado y etcétera bueno era un sueño para mí cuando apareció el CBLAC en la Secretaría de Ciencia y Tecnología nos prometieron una vez más que iba a ser el único en realidad yo entré cuando yo misma entré cuando vi que era así de complicado dije yo no voy a poner mi dato acá ni por casualidad no lo hice por suerte no gasté tiempo porque después nadie lo usaba el que gastó tiempo se sintió defraudado ¿no? claro entonces para mí era realmente difícil arrancar con esto y la verdad que es una de las cosas que más contenta me tiene más contenta me tiene o sea me voy a jubilar contenta por varias cosas pero en particular por esto el CBR es hoy una realidad ¿qué cosas se hicieron? a ver nosotros empezamos por decir bueno primero tenemos que ponernos de acuerdo con todo el mundo con todas las instituciones qué datos curriculares se necesitan porque si no después si yo pongo los datos que necesita Quilmes y no puse los datos que necesita que si yo la SIC entonces la SIC va a decir a mí no me sirve entonces tenemos que consensuar todo lo que se necesita todo lo que se necesita por eso es que si ustedes entran pueden asustarse dentro de la CBR y dicen wow cuánta cosa hay ahí ¿pretenden que llene todo esto? no cada uno llena lo que es típico de actividad que desarrolla uno pero imagínense que esto tiene que comprender desde las actividades que hace alguien qué sé yo que hace no sé investigación básica en agujeros negros o que hace desarrollo tecnológico de vacunas o que opera un reactor de investigación entonces o que hace que si yo campañas pesqueras como las del INIDEP entonces no es que el que hace investigación en agujeros negros no va a llenar los otros campos pero bueno tienen que estar todos entonces lo primero que dijimos es que tenemos que hacer un aplicativo completo vamos a hacerlo por partes vamos a reconocer la realidad de que ya existe en el sistema de ciencia y tecnología del CIGEVA que es el sistema que había desarrollado el CONICET y que ya hay mucha gente que tiene sus datos ahí así que vamos a empezar por hacerlo compatible para no hacer que la gente otra vez duplique su esfuerzo y se pueda usar el esfuerzo del CIGEVA así que el sistema el aplicativo informático lo desarrolló el mismo grupo de desarrolladores del CONICET que hizo el CIGEVA y de entrada nació compatible y nació con aquellas cosas que el CONICET tenía con aquellos campos quiero decir y así nació en septiembre del 2011 faltaban las otras cosas faltaba por ejemplo como dije antes las campañas pesqueras o la investigación artística no la producción artística muchas otras cosas y esto entonces se completó en marzo en marzo de este año o sea desde ahora ya tenemos un aplicativo completo que tiene todos los campos para reflejar la realidad de cualquier investigador tecnólogo o personal de técnicos o personal de apoyo del sistema obvio que esto no puede estar escrito en piedra obvio que a lo mejor falta algo o hay que corregir algo o hay que sacar algo o hay que modificar algo pero lo que no queremos hacerlo es en forma caótica por eso creamos lo que se llama la comunidad CBR bueno después van a ver que ya empezó a funcionar la comunidad CBR como yo la llamo cariñosamente es una comunidad hippie donde se reúnen todos cada tanto y si surgen necesidades de cambio se consensuarán ahí y se harán una vez de vez en cuando porque uno no puede estar cambiando el aplicativo todo el tiempo se hará con la frecuencia que sea necesaria por año cada dos años lo que sea así que ahí esto ya está funcionando ya tenemos el aplicativo completo pero no alcanzaba con tener el aplicativo completo había dos cosas muy importantes que faltaba hacer faltaba que fuera usado por aquellos que piden currículum y faltaba respetar en la manera posible el esfuerzo de la gente que había cargado anteriormente anteriormente sus datos así que hicimos un esfuerzo muy grande de migración de datos desde la base de datos del programa de incentivos esto fue un esfuerzo complicado y no sabemos si lo hicimos todo bien no se pudo migrar ni al 100% ni seguro que no está 100% bien pero está listo o sea que si cualquiera de ustedes tiene datos tuvo datos o tiene datos en la ¿cómo se llama? ficha docente ¿no? que llenaron en el 2009 y creo que también en el 2011 pueden entrar a la página del ministerio entrar al CBR buscar la bolsita donde pusimos eso y traerlo para validarlo porque obviamente ustedes tienen que mirar a ver si nos equivocamos etcétera con respecto al CBLAC que era la cosa anterior nosotros descubrimos el sistema anterior como descubrimos que mucha gente ya tenía sus datos en el CIGEVA y ya no había actualizado CBLAC no hicimos migración salvo por pedidos o sea si alguno de ustedes entra y tenía sus datos en el CBLAC y en ningún otro lado nos tiene que mandar un mail que nosotros sentamos a uno de los nuestros a migrarle los datos del CBLAC a este para que ustedes no tengan que hacerlo de nuevo acá tenemos debe faltar una sí acá tenemos entonces los sitios importantes como dije la puesta en producción el intercambio con los CIGEVAS esto ya está así no solamente intercambia datos con el CIGEVA con ISET sino con aquellas universidades que han implementado el CIGEVA en su universidad o sea si uno entra entra y se registra en el CBR pero tiene sus datos en el CIGEVA con ISET o en el CIGEVA de una universidad trae sus datos les aclaro porque nos ha pasado aprovecho esta oportunidad para aclarar que no es mágico o sea no es que ustedes entran se registran en el CBR y pon aparecieron todos los datos porque cuando hicimos la convocatoria del FONCIT mucha gente nos llamó protestando que sus datos no aparecían y no los tienen que traer eso es pero quiero decir que no tienen que escribirlo de nuevo tenemos el CBR se usa para por supuesto la convocatoria de premios que hace el ministerio así que para poder postularse a un premio hay que poner sus datos en el CBR ya tenemos creo que la tercera convocatoria así que hay unos cuantos ya esta otra cosa muy importante es el soporte a la convocatoria FONCIT no sé si alguno de ustedes pidió PICET este año pero si lo pidió habrá visto que los datos curriculares los tenía que poner en el CBR y después entonces el programa de la agencia del FONCIT chupaba como digo yo en forma que los informáticos se ponen nerviosos porque dice que no es que chupa pero no importa se entiende bien yo digo uno pone los datos curriculares acá y el otro agarra y chupa los datos curriculares que necesita porque por ahí no necesita todos para tenerlo para la convocatoria esto ya está con el FONCIT cualquier convocatoria del FONCIT se hace con los datos que están en el CBR y el año que viene vamos a tratar de ir al resto de los fondos o sea del FONARSEC y del FONTAR todavía no está pero bueno empezamos con el FONCIT porque es donde más datos curriculares usan y también esto es muy importante la próxima el próximo llamado a recategorización en el programa de incentivo que va a salir a fin de año o a lo sumo a principios del año que viene se va a hacer también con el CBR por lo tanto aprovecho para pasar un aviso todos aquellos que tienen incentivo que se van a presentar de categorización en lugar de esperar el último minuto que van a estar 40.000 tratando de entrar pueden hacerlo desde ahora con tranquilidad entran un día al CBR tranquilitos un domingo que no tienen otra cosa que hacer no tiene gracia claro no tiene gracia bueno pero después no me vengan a decir que no les avisé cuando la mesa de ayuda tarda en contestarle porque tiene 2.000 en la cola haciendo preguntas en cambio ahora la tienen toda para ustedes la mesa de ayuda me voy a enojar bueno me voy a enojar yo les avisé muchachos ustedes que universidad trabaja en Quilmes ah no yo les avisé que día es este bueno lo que quiero decir es que es lo que nos tiene muy contentos si ustedes entran al CBR y traen sus datos o los ponen si no los tienen les va a servir para presentaciones en Coniceto obviamente porque es compatible con el CIGEVA ya se está usando así desde el 2011 para el programa de incentivos para los premios de investigador para la convocatoria de los FONCIT y próximamente a la brevedad en esta misma sala van a aparecer para la CONEAU con lo que estamos trabajando y para el resto de los subsidios de la agencia por supuesto también tiene que servirles para su propia institución por eso nosotros convocamos a las instituciones que lo usen y porque esto tiene además de las ventajas para el investigador tiene una ventaja para la institución que puede tener los datos de su personal hacer análisis etcétera entonces acordamos con ellos como a su vez chupan del CBR los datos que necesitan para sus propios usos o análisis una cosita vos sabes nosotros tenemos un sistema de carrera docente y por lo tanto hacemos evaluaciones periódicas de nuestro personal y efectivamente estamos trabajando en ese contexto para que nuestro sistema esté ligado para eso va a haber que hacer pedirles a ustedes algunas modificaciones dentro de alguna incorporación en realidad sí bueno a ver puede ser que sea necesaria alguna incorporación de un campo particular que ese por ahí puede tardar más pero lo que sí seguro hay que hacer es un un match un inter ¿cómo se diría? un traductor ¿no? o sea el programa de ustedes tiene que poder conectarse con el CBR y el CBR tiene que poder dar los datos para lo cual es necesario decidir qué campos ustedes necesitan por ahí algunos faltan pero de los que están cuáles son los que necesitan para hacer ese ese match ese chupador y eso estamos a disposición chupador cada vez que me oye el ingenio me oye el ingenio Garlini me mata bueno este tenemos acá la comunidad CBR que ya le dije ustedes fueron a la reunión ¿no? a la reunión de la comunidad a dos bueno porque nosotros dijimos ahí bueno tenemos que tener tres aspectos uno es la mesa de ayudas de ayuda o sea si una institución se adhiere no es cierto a CBR y lo va a usar es bueno que tenga una mesa de ayuda local para la cual hacemos una interacción con ellos para responder preguntas quien sabe más sencillas o más reiterativas y que esté en conexión con la mesa de ayuda que nosotros tenemos siempre tenemos ese aspecto tenemos el aspecto de los datos que harían falta o no y tenemos el aspecto informático para este tema de la conexión bueno no quiero hablar más de esto quiero pasar a otro tema que tiene también la dirección de programas y proyectos que es la evaluación de programas no sé si hay pocos a lo mejor que están enterados que nosotros tenemos esta actividad que está creciendo o sea tenemos un grupito independiente diferente del tema de evaluación institucional que hace evaluación de programas o sea la idea es poder no es cierto como dice ahí valorar si el programa logra alcanzar los objetivos para los que fue creado bueno uno puede hacer evaluaciones ex ante cuando una institución cualquiera esto es una herramienta una actividad a disposición de la comunidad de instituciones del sistema si diseñan un programa este grupo puede ayudarlos a ver si está bien diseñado o sea los instrumentos que tiene lo van a colaborar para lograr los objetivos que el programa se plantea o hacer una evaluación de resultados o eventualmente impacto con posterioridad solamente para que tengan una idea les listo acá las cosas que ya se hicieron por supuesto algunas fueron evaluaciones internas dentro del propio ministerio como por ejemplo la evaluación del programa de formación de recursos humanos en política y gestión o sea el ministerio estaba pagando becas para estas maestrías entonces se preguntó si el programa estaba bien encarado o sea si el dinero que invertía realmente redundaba en el logro de los objetivos que se habían propuesto y la ventaja de estas cosas es que si uno hace una evaluación intermedia o final pero no intermedia de resultados puede ayudarlo a corregir el rumbo si le está faltando o sobrando algo y esto es lo que pasó justamente con la beca esta de maestría que está en la otra Secretaría de Planificación bueno hay muchas otras cosas pueden ver por ejemplo acá con la Universidad de Avellaneda que es una universidad de reciente creación y querían impulsar la investigación y desarrollo y diseñaron unos programas con ese objetivo y nosotros los ayudamos con la evaluación exante también otras cosas algunas graciosas como el número 6 que es el gobierno de la provincia de Misiones que no sabemos cómo se enteró de que nosotros existíamos y vino a pedirnos y le hacíamos la evaluación de un programa que estaban llevando adelante para impulsar las energías renovables en la provincia bueno esto es todo lo que se está haciendo ahora cosas distintas estaba hace un rato con alguien del INTA se está haciendo una evaluación también para el INTA de la cartera de proyectos regionales bueno insisto esta es una herramienta que está a disposición de la comunidad es gratis voy a vender el producto en todos sus aspectos es gratis a lo sumo tienen que poner algo ustedes en el sentido de esfuerzos o recursos humanos y después llegamos a la dirección que está a cargo de Laura Martín Esporta la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales no me pregunten por qué una dirección se llama de programas y proyectos y otra de objetivos y procesos institucionales porque no voy a saber contestar cuando yo me hice cargo de la subsecretaría esto no existía me dijeron tenés que crear algo yo dije una sola dirección es absurda no voy a tener una subsecretaría una subsecretaría por lo menos dos así que voy a hacer como puedo hacer bueno inventé algo le puse dos nombres y dos conjuntos de acciones y qué sé yo el tiempo nos ha enseñado que por ahí tendríamos que hablar yo mejor pero no importa nos arreglamos igual con la estructura que tenemos esta dirección tiene a su vez como digo dos cosas la otra tenía el CICITAR y la evaluación de programas esta dirección tiene la evaluación institucional que es lo que nos convoca acá y el plan federal que en realidad es solamente para contarles porque esto es un plan de infraestructura pero destinado a unidades ejecutoras del CONICET nada más que es el organismo que está dentro del ministerio pero bueno es mucho trabajo así que no quiero dejar de mencionarlo Laura trabaja mucho con eso y su gente así que también estamos muy contentos porque la verdad que el tema de infraestructura era un tema crítico hacía 50 años que no se hacía infraestructura en el país había muchos hay todavía muchos problemas de infraestructura de criticidad en la infraestructura entonces se encaró este tema ya se hicieron en la primera etapa 12 obras de las cuales 8 están terminadas y 4 se van a terminar ahora aproximadamente fin de año principio del año que viene desparramadas por todo el país en San Luis en Ushuaia en Mendoza ahora en Córdoba en San Rosario en Santa Fe en La Plata en Tucumán en Bahía Blanca y poquitas en Buenos Aires para que después no nos estén acusando de que hacemos todo siempre para la Universidad de Buenos Aires así que realmente es un plan federal en la segunda etapa seleccionamos 11 de las cuales 8 también ya arrancaron y 2 están próximas a arrancar y vamos a lanzar dentro de poco una tercera etapa bueno pero ahora sí llegamos al punto a lo único que ustedes venían a escuchar que es el programa de evaluación institucional yo voy a hablar muy en general porque lo que quiero es más que nada transmitir las ideas fuerza que están en este programa como dice acá el objetivo es promover y gestionar la evaluación permanente y el mejoramiento continuo esta es la idea la idea es usar la evaluación como una herramienta de gestión como una herramienta para detectar debilidades y fortalezas esta evaluación institucional no es una auditoría o sea uno no viene a decir esta universidad en su función investigación y desarrollo o este organismo está bien o está mal ni saca un 4 ni un 6 ni un 7 ni un 3 ni un 10 no viene a decir que está mejor o peor que otra viene a decir viene a buscar conjuntamente con la institución las debilidades para después poderlas atacar con un plan de mejoramiento por supuesto debilidades y fortalezas y el objetivo será como me gusta decir a mí debilitar las debilidades y fortalecer las fortalezas que tiene la institución por supuesto como dije antes nosotros tenemos los objetivos de la Secretaría y del Ministerio así que las cosas que tratamos de ver conjuntamente con la institución no solamente se refieren a los problemas o debilidades internas sino también a cómo está relacionado e integrado con el resto del sistema ustedes saben perfectamente que por lo que se ha vivido en este país muchos grupos de investigación han sobrevivido gracias a sus contactos externos y entonces tienen una excelente relación con un grupo que hace tareas similares en otro país y a veces no sabe que tiene un grupo que hace tareas similares a 100 kilómetros entonces este es un poquito una mirada que nosotros hacemos cuán integrados al sistema nacional están y también miramos otra cosa fundamental que seguramente en Quilmes por lo que ya sabía y lo que acabo de oír no va a ser una debilidad pero sí en muchas instituciones que están muy aisladas no miran ni el contexto regional o local en el que están insertos no hacen innovación no hacen transferencias ni de conocimientos ni de servicios ni nada o sea que están digamos encerrados en sí mismos no tienen formas de relevar demanda y si alguna demanda les llega no tienen formas de responder o son débiles esos mecanismos que tienen para relevar así que todas estas cosas también hay que mirar o sea la institución su inserción en el sistema y su inserción en el sector productivo o en la región donde vive etcétera bueno todos los que por supuesto que los destinatarios son todos los organismos de ciencia y tecnología del país y también las universidades pero obviamente que en el caso de las universidades como es el caso de ustedes lo que hace a la función investigación desarrollo e innovación obviamente que la universidad tiene una función docente y al respecto quiero contarles que nosotros hemos conversado muchas veces con la Coneau estamos tratando de no superponernos más vale de complementarnos esto es otra de las cosas que nos tiene muy contentos porque todo el mundo sabe que no es fácil complementar con otra área del Estado esto también está mal articulado el Estado es otro ministerio es otra secretaría es otra institución pero nosotros hemos acordado y hemos firmado un convenio de complementación nos intercambiamos listas de evaluadores intercambiamos resultados de las evaluaciones institucionales si ya han pasado la universidad ya pasó antes por la evaluación de la Coneau o si pasa primero por esta y tenemos el objetivo de ir juntos por ahora quizás tengamos suerte con la universidad en Mar del Plata con el cual hemos acordado que vamos a ir simultáneos en el tiempo no todavía integrados con la Coneau pero por lo menos simultáneos en el tiempo tratando como hemos hecho en tantos otros casos de respetar el trabajo porque si no ustedes porque nosotros hablamos pero digamos ustedes que son los que tienen que juntar la información y que yo tienen que juntar primero para uno y después para otro y bueno otra vez entonces tratando de respetar eso vamos a ver si logramos hacer un camino de ir juntos y cada vez más integrados con la Coneau aunque es verdad que el objetivo o la mirada es distinta digamos en el sentido de que la Coneau mira la investigación y desarrollo en lo que digamos afecta por decirlo de alguna forma la función docente pero nosotros también la función docente en cierta forma también toca la función de investigación y desarrollo porque si se viera el caso que no se ha dado pero se podría dar un caso extremo voy a decir que donde una universidad tiene programas de investigación y dirige tesis y qué sé yo que no tienen nada que ver con la docencia que está haciendo también eso es una una debilidad sería una debilidad extrema en este caso pero bueno puede haber cosas que mejorar ahí o sea que uno mira la docencia pero nosotros acá lo que vamos a hacer acá con ustedes pero en cuanto digamos interacciona con la función de investigación y desarrollo que es el propio objeto de la evaluación la evaluación tiene bueno como ya dije tenemos una evaluación y un plan de mejoramiento a su vez la parte de evaluación tiene dos partes es el el mágico número dos este la auto evaluación y la evaluación externa entonces ahora vamos a empezar con la universidad de Quilmes con la auto evaluación y acá también les quiero transmitir una idea nosotros como programa de evaluación que en realidad era preexistente cuando yo llegué a la subsecretaría ya existía no solo Laura sino el programa hemos ido aprendiendo con nuestra propia tarea y a medida que iban pasando los socios en este programa de evaluación y hemos ido aprendiendo para mejorar el funcionamiento y los resultados de este programa para las instituciones y una cosa que hemos aprendido que ya lo sabíamos pero como dije antes de la información nosotros lo sabíamos pero nos parecía que ahora tenemos datos concretos de la realidad que indican que la parte de auto evaluación es una parte sumamente rica muchas instituciones nos vienen a decir con solo haber cumplido la parte de auto evaluación ya hemos logrado mejorar ya hemos hecho un camino pero eso para eso se requiere participación o sea la auto evaluación promueve como dice acá una reflexión participativa sistemática y diagnóstica o sea tampoco basada en me parece o sea que buscar información hay que tener una foto como nosotros decimos y después trabajar con esa foto tampoco tiene sentido hacer una reunión por ejemplo que los investigadores se sienten a decir a mí me parece que en nuestro equipamiento tal o cual cosa me parece que tal otra hay que tener una foto datos concretos libros sobre los cuales es trabajar o sea hay que tener un diagnóstico pero se requiere la participación y por esto quiero tomarme la libertad de transmitir que es importante la participación de los actores de la institución no quiero ofender a nadie pero nosotros hemos visto que si la auto evaluación es un convencimiento solamente de los directivos de la institución no produce los resultados que debería producir así que me tomo esta libertad de convocarlos a que participen por más que se les haga más difícil el trabajo a los directivos para eso no tiene yo digo a Laura yo hablo yo hablo pero los que trabajan son otros bueno esto todo ya lo dije y lo mismo quiero decir una palabrita sobre la evaluación externa para que tampoco nos confundamos o sea los que tenemos años en el sistema muchas veces el hecho de recibir una evaluación externa nos lleva a confundirnos sobre lo que va a pasar estaba hace un ratito hablando con alguien sentado acá que no lo veo que va a ir como evaluador externo nuestro a una de las próximas evaluaciones externas bueno y yo le contaba sí le contaba que justamente la forma en que nosotros enfocamos la evaluación externa es con esta misma modalidad de trabajo o sea cuando una institución decide entrar al programa de evaluación digo para las instituciones que están acá sentadas que podrían interesarse que no son la universidad de Quilmes lo primero que hacemos es firmar un acta de compromiso que no es nada más que eso lo que su nombre indica un compromiso de la institución de entrar en ese programa y nuestro de colaborar en que se haga el proceso que se lleve adelante el proceso después formamos un comité técnico mixto que esto ya está hecho con la Universidad Nacional de Quilmes donde gente nuestra gente de la institución se sienta a decidir cuáles son las preguntas que se van a formular qué es lo que se va a mirar qué es lo que se va a medir porque obviamente que cada institución es un mundo ninguna es igual a otra ninguna institución es igual a otra ni un organismo igual a otro organismo ni una universidad igual a otra universidad entonces hay que ponerse de acuerdo primero entonces después cuando convocamos a los evaluadores externos los evaluadores externos tienen el resultado de la autoevaluación el documento de la autoevaluación y van a responder a ratificar o rectificar las respuestas a esas mismas preguntas no van a venir con preguntas propias o sea tampoco va a ser como una auditoría traemos gente del exterior pero no que vengan a levantar el dedito y enseñarnos cómo se hacen las cosas bien porque ellos saben sino a que colaboren con este espíritu de mejoramiento y de consolidación tratando de ver estas preguntas que hemos formulado estas son todas las cosas más allá del trabajo concreto son las cosas de ir a fuerza como digo que quiero realmente transmitirles a ustedes por supuesto nosotros colaboramos financiando diferentes tipos de ayuda y también con nuestra asistencia técnica yo ya le avisaba hoy cuando estábamos tomando el café que no es que se van a librar tan fácil de nosotros no solamente yo vengo hoy acá a hablar durante no sé cuánto tiempo sino que después vamos a estar preguntando cada tanto comandan quieren que nos juntemos un ratito bueno etcétera o sea nosotros creemos que somos socios en esta tarea del mejoramiento no nos quedamos indiferentes esperando a ver qué hicieron y somos en particular conscientes de que todos están muy ocupados y que no tienen tanto tiempo así que colaboramos si es necesario pagando a alguien que los ayude a recolectar la información después si hace falta hacer algún taller o si hace falta hacer encuestas alguien que sepa de metodología que a lo mejor a ustedes no les hace falta pero en otras instituciones sí depende de la institución hacer encuestas analizar los resultados de las encuestas etcétera entonces colaboramos en la etapa de autoevaluación nos ocupamos completamente de la evaluación externa nosotros tenemos en la subsecretaría un consejo asesor formado por personas relevantes del sistema de ciencia y tecnología seis con diferentes perfiles uno más académico uno más tecnológico uno más de gestión uno más volcado a la transferencia de industria etcétera que también con el cual tenemos un sistema de renovación son seis se renuevan dos cada año o sea cada uno dura tres años en la función primero para que no se desgaste mucho y no sigan llevando el apunte porque como no le pagamos nada solamente le damos cafecito y me da luna y los hacemos trabajar entonces solamente trabajan tres años así los convencemos de que vengan a ayudarnos y además porque las distintas miradas nos van también enriqueciendo a nosotros si les interesa les puedo decir los nombres no sé si me voy a acordar de memoria de todos pero hoy está conformado por la doctora Ana Fanelli que reemplazó a la doctora Catalina Bañeman que se retiró ahora en julio de este año que es en julio de las renovaciones tenemos al doctor Roberto Williams de bueno lo conocen de nanotecnología de Mar del Plata que reemplazó al ingeniero Chirimelo que es un tecnólogo jubilado pero proveniente de la Comisión Nacional de Energía Atómica bueno reemplazó en julio después tenemos el doctor Miguel Ángel Blesa que es un químico investigador superior jubilado también del COINCET este el ingeniero Andrés que también está jubilado pero trabajó muchos años en el INTI en electrónica y en transferencia a la industria tenemos este al no sé cuál es el título de Carlos Marquís Magister Carlos Marquís que es este un especialista digamos en gestión tenemos a Roberto Bizán que es un economista y ya dije seis bueno si no dije seis ya lo dije que bien obvio y no sabes y no sabes el esfuerzo que me da porque yo me resisto como mujer valientemente a tener todos hombres pero este me cuesta conseguir mujeres pero siempre tenemos alguna siempre viene de sociales antes de Catalina Reynerman estaba Ruth Sautó antes de irme de la gestión voy a poner alguna física vas a ver dejame un poquito también hay química biotecnóloga lo que pasa es que nosotros voy a explicar me voy a hacer una digresión y voy a explicar lo que a mí me parece a mí me parece que si bien si bien hay muchas mujeres en el sistema a las mujeres en general les costó esperemos que ahora les cueste menos llegar a puestos importantes llegar a investigar los superiores del CONICET llegar a tener una relevancia de gestión en el CONICET o en donde fuere entonces como nosotros estamos buscando perfiles de personas que ya tengan toda una trayectoria hecha como me gusta decir a mí que estén más allá del bien y del mal para que puedan decir lo que les parece en el momento que les parece sin tener ningún problema de que nadie los va a echar ni nada y entonces sean realmente útiles para lo que nosotros lo queremos por eso nos cuesta encontrar mujeres en particular igual con las mujeres ahí tenés una ventaja ¿cuál? y que además de ver más colores dicen lo que les parece independientemente siempre eso es verdad porque cuando yo digo yo ahora estoy vieja así que digo lo que se me ocurre la gente que me conoce hace muchos años me dice Cristina no nos engañe vos siempre dijiste lo que te parecía pero antes corría riesgo en cambio ahora ya no lo peor que puede pasar es que el ministro se enoje cuando le diga algo me eche pero bueno ya está el plan de mejoramiento que es la frutilla del postre o la zanahoria no sé para que alguna institución se acerque está cofinanciado o sea la institución tiene que hacer un esfuerzo de financiación también por supuesto se elabora para atacar todas las debilidades que se detectaron en el proceso de evaluación auto-evaluación y evaluación externa y ahí tiene todas las cosas que podemos financiar algún día cuando me vaya me jubile y escriba mis memorias y me decido hacerlo le van a poder leer la historia de cómo logramos ampliar estos rubros de financiamiento mal que le pesara a la gente del BID porque esto se hizo con financiamiento BID Darío me vio en alguna de estas discusiones fue muy duro muy duro pero bueno ahora podemos financiar prácticamente cualquier cosa menos obras nuevas de edificios nuevos si podemos financiar adecuaciones o mejoras relativas a seguridad y higiene esas cosas pero no edificios nuevos y tampoco podemos financiar el catering o sea que si hay que poner masita y media luna tiene que venir por parte de la institución pero y tampoco podemos hacer que todo el dinero vaya a equipamiento informático parte una parte solamente pero esas son las únicas limitaciones o sea que el plan es muy tiene muchas posibilidades y hay que adecuarlas a lo que necesita la institución también es cierto que una institución que tenga muchas debilidades no va a ser el caso de Quilmes digo pero bueno alguien que tenga muchas debilidades también es cierto que el plan de mejoramiento no va a poder atacarlas a todas sino que tendrá que priorizar y ver cuáles atacan en una primera instancia y todos estamos tratando de apostar a que esto se convierta en una política de estado y que esta tarea continúe y por lo tanto se pueda ir a una institución volver a una institución hacer un nuevo ciclo de evaluación y mejoramiento ahí se verá si el plan de mejoramiento produjo los resultados que uno creyó que iban a producir los impactos más vales porque los resultados se pueden medir más cerca y nosotros lo hacemos con las que van terminando bueno yo acá quiero poner una cosa que es muy general pero que 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 refleja un poco todo lo que vine diciendo tanto la el tanto en la evaluación de programas como en la evaluación de instituciones nosotros consideramos la evaluación como una herramienta de gestión que sirve como insumo para la toma de decisiones en el caso de los programas sirve para rediseñarlos o corregir lo que tengan que corregir y en el caso de las instituciones justamente lo que vengo diciendo es atacar las debilidades pero además tiene otra cosa que es muy importante desde un puesto vista general que excede el marco de la institución y que nosotros estamos obligados a hacerlo en la subsecretaría la sistematización de los resultados que vamos teniendo es para nosotros un insumo muy importante de políticas y aparte que hay como una retroalimentación porque así como cuando yo dije cuando nosotros vamos a mirar a establecer las preguntas que vamos a contestar estamos pensando en los objetivos que tenemos de política en estas cosas que dije antes de articularse de poner al servicio de la sociedad entonces no son preguntas en abstracto están relacionadas con el modelo de sociedad gracias Daniel de sociedad y Estado que nosotros queremos impulsar pero a su vez esto retroalimenta porque la sistematización de los resultados nos permite a su vez mejorar las políticas o sea las políticas entran y también usan el insumo bueno para que tengan un panorama no más global acá hay una lista de todas las instituciones que ya estamos por supuesto que falta Quilmes y ayer a las 8 y media de la noche me di cuenta pero como soy muy inútil informáticamente no sabía cómo agregar sin salirme de la página entonces no lo puse es la última universidad que se agregó o sea que son 16 perdón pero digo la verdad como es como ustedes ven nosotros tenemos organismos de ciencia y tecnología el INAS el del agua como dije antes el del laboratorio Instituto de Salud del INTA Obispo Colombres es como les decía recién es un organismo le decía al presidente de la SIC un organismo provincial es la estación experimental agroindustrial Obispo Colombres que depende del gobierno de la provincia de Tucumán bueno esto yo les cuento una anécdota nada más pero perdonen que me extiendo porque a mí me gusta hablar pero la verdad que esto a mí me dio una prueba fehaciente de lo poco de sistema que teníamos o tenemos todavía cuando yo me senté ahí en la subsecretaría y vino esta gente los directivos de esta estación experimental a decirme que querían entrar al programa y yo que ya tenía en aquella época cuando entré en el 2008 40 años de estar en el sistema ya no era una recién llegada 40 años que estaba en el CONICEL la universidad la CONEA no tenía ni la menor idea que existía y resulta que este organismo de ciencia y tecnología es el más viejo que tiene el país tiene más de 100 años no sé si es anterior a la CONICET a la SIC a la CONEA a todos bueno no a las universidades obviamente Córdoba tiene 400 pero pero digo como organismo tiene una estructura notable donde tienen un cuerpo directivo que está conformado por representantes de los distintos sectores productivos que entonces se sientan y orientan la investigación que hace la institución hacia las necesidades de los sectores productivos de la provincia es una una organización interesantísima un organismo que que cosa divina que cosa linda que pasó porque se acercó porque tenía una crisis de crecimiento no una crisis de que se estaba muriendo una crisis de crecimiento nos decía uno de los directivos cuando fuimos con Laura yo antes caminaba por los pasillos y conocía a todo el mundo ahora ya no los conozco entonces no puedo manejar los recursos humanos como lo hacía antes claro no puedo orientar las cosas como hacía antes y yo lo buscaba a fulanito a pedrito y ahora qué sé yo o sea tenían un problema grave de organización por una crisis de crecimiento es lindo trabajar con una institución que tiene una crisis de crecimiento y no una crisis de terapia intensiva ¿no? bueno yo el Instituto Antártico Argentino el CONICET que lo estamos evaluando a partir de la evaluación de los centros científicos tecnológicos y los multidisciplinarios son 13 ya la mayoría están llegando a los planes de mejoramiento terminando con las evaluaciones externas unos poquitos faltan terminar con la autoevaluación y del lado de las universidades tenemos 16 como dije ahora con Quilmes y ustedes fíjense que tenemos universidades de gestión pública y también de gestión privada y en particular la Favaloro que es la que está ahí fue es el tercer plan de mejoramiento que tenemos terminado que estamos terminando en estos días la miro a Alejandra y me río porque ella está corriendo contra el reloj pasando los comprobantes de desembolso antes que se baje la cortina bueno como ustedes ven tenemos alguna de gestión privada también Maimonides o Concepción del Uruguay etcétera y tenemos de gestión pública tenemos varias tenemos tenemos más nuevas más viejas más grandes y más chicas no tenemos ninguna de las grandes así que si o sea si pero las grandes grandes yo quiero decir son la uva la plata Córdoba y quizás Rosario son las más grandes después tenemos Cuyo tenemos el Toral tenemos Tucumán el Toral es grande a mí verdaderamente antes de irme me gustaría incorporar alguna de las grandes pero bueno si vos tenés oportunidad de hablar con el rector de la plata decirle que estoy esperándolo que quedamos en charlar un ratito ahora no ahora no hay que esperar un poquito hay que esperar un poquito pero no mucho porque el 2015 para mí va a llegar rápido bueno muy rápido muestro acá cómo van las cosas ya dije tres planes de mejoramiento están terminados INA Anlis y Favaloro tenemos cinco que se están ejecutando tres que se están elaborando montón de evaluaciones externas terminadas o sea todas esas instituciones que les intentan están en diferentes etapas del programa y acá solamente para que tengan una idea no sé si se ve mucho así que no sé y la idea cuán clara la van a llevar pero tenemos un mapa mostrando cómo tenemos bastante cubierto el país con las evaluaciones que tenemos claro que por supuesto ahí por ejemplo figura las distintas regionales del INTA que es un es un organismo que pasó por el programa de evaluación institucional y que está distribuido federalmente y también tenemos la tecnológica que también está tiene sus regionales por todo el país y que está próximo a recibir la evaluación externa así que bueno ya hablé mucho muchas gracias lo único que me preocupa es que hablé mucho pero nadie me preguntó nada así que estaban todos dormidos o no sé en la parte de mejor institucional decía 40% para el campamento informático sí como máximo ¿por qué no? porque no tendría que estar en el 40% bueno después lo charlamos hay que convencerlo a abrir pero eso dejarlo por mi cuenta sí 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 nosotros yo creo que yo creo que sí que es importante pero a veces uno necesita comprar la licencia qué sé yo no tiene sentido desarrollarla otras veces sí depende depende sí hay para todo pero digo si vos tenés autocad y ya lo sabés usar no pero digo si ya lo sabés usar por ahí como la institución dice yo prefiero que me pagues una licencia pero no pero no perdón perdón no hay no hay a ver nosotros 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 dentro del plan de mejoramiento podemos no podemos financiar un proyecto concreto de investigación y desarrollo es un plan de mejoramiento institucional ahora si la institución como institución dice lo que necesito es comprar esta licencia o dice lo que necesito es desarrollar esta licencia o lo que dice es necesito capacitar a estos recursos humanos para que sean capaces de desarrollar esas cosas de capacitación si las podemos pagar de los programas si si bueno a mi me parece que ese podría ese caso es similar al caso de la universidad de Avellaneda donde entonces nosotros en lugar de ir con una evaluación institucional a la función de investigación y desarrollo que se está llevando a cabo en la universidad vamos a a ayudarlos a diseñar bien un programa que les permita hacer crecer la investigación y desarrollo en la institución esto lo hicimos en Avellaneda y estamos por supuesto dispuestos a hacerlo con cualquiera que lo necesite bueno hay que ver hay que sentarse y ver por eso nosotros hicimos crecer esta otra pata porque nos dimos cuenta que en algunos casos no tenía sentido ir a hacer una evaluación institucional si la institución no había todavía logrado arrancar sí claramente sí no hay que agradecerle al doctor yo le digo como dijo el doctor el centro de investigación es más activo esta casa aunque sea muy moderna porque esta casa en 2010 empezó a tener el centro de investigación yo celebro esto porque la institución de investigación no somos convocados todos los que quisiéramos entonces que haya esa posibilidad y que realmente recibamos esta fuerza y estemos presentes y nos podamos participar como sea desde donde sea no importa desde donde en realidad es altamente positivo igual porque los 30 estudios para medir la calidad de la investigación sino porque es imposible antes desde el punto de vista que es que es imposible transferir lo que no se hace por más comunidad por más interés y entonces es importante acá hay varios colegas que son y ahora si al centro de la vida ya que vos tomaste tan importante la realidad en eso quiero decirte que necesitas un historiador urgente ya buenísimo o sea alguien que escriba o sea que yo me siento con el micrófono y cuento y el historiador escribe mis memorias por ejemplo eso está muy bueno porque yo hablo mucho pero no me gusta escribir así que está bueno no es mí está bueno gracias no es mío que yo me siento así que no es mío que yo me siento Gracias.